Un gran amigo de los medios de comunicación, Horacio Millán Pelayo, está interno en una de las UCI de Bucaramanga. Sus familiares y amigos estamos en jornadas permanentes de oración. Aquí en Tele San Gil se le recuerda a Horacio como un joven entusiasta, alegre, sencillo y con mucho interés de colaboración. Según Fernando Tivavisa, gerente de la época de la emisora La Cometa, comentó que el paso de Horacio por la radio ha sido de gran apoyo y espíritu colaborativo. Cuando estuvo en la radio, cruzaba décimo grado en el colegio cooperativo. Allí en La Cometa, junto a Marlene Sanabra y otros locutores, ha sido control de máster y reportero comunitario. Además dirigió su propio programa musical, Bambuqueando. También realizó como ejercicio académico un estudio de sintonía para La Cometa, así lo dijo el señor Tivavisa Araque. Y en su trabajo en Tele San Gil, Horacio Millán, durante varios años, siempre ha hecho acompañamiento a los concursos de bandas marciales de Paipa, junto a Marco Tulio Quintero, quienes han hecho informes y comentarios para Tele San Gil. Es muy emocionante porque es estar en medio de 30 orquestas y en el momento en el que ellos van cambiando, yo voy cambiando ubicación, voy encontrando ritmos, diferentes expresiones distintas y definitivamente encontramos que la música es ese lenguaje que nos une, es el lenguaje mundial de la paz. En Tele San Gil ha sido además presentador de los concursos de música colombiana transmitidos por este canal. Ahí están las imágenes. Ha cruzado, entre otras, dos carreras de manera simultánea. Administración de empresas en Unisangil e ingeniería financiera en la UNAP, un activista académico. Así habló. Para el programa Usted Tiene la Palabra, cuando se la entrevista, cuando habla. He tenido la ocasión, mientras he vivido acá en San Gil, mientras he estado en Bucaramanga, mientras vivo actualmente en Bogotá, he tenido la oportunidad y siempre, tan pronto recibo el calendario del año un tanto tacho, la fecha del fin de semana de octubre, que es cuando se realiza el concurso nacional de bandas musicales en Paipa, en el departamento de Boyacá, que es el evento, dicen, el más importante en Latinoamérica. En la búsqueda de sus amistades encontramos a la profe Liliana Noriega, reconocida por su trayectoria musical en San Gil. Ella nos habló de la personalidad que tiene Horacio Millán y su vocación por la cultura. Horacio, que para mí es Horacito porque somos muy cercanos, ha tenido vínculo con la música desde hace mucho tiempo, estamos hablando de 20 años atrás. Horacio Millán, cuando él en la universidad se quiso vincular a las asignaturas de lúdica en cuanto a guitarra y coro. Eso lo digo porque pues era quien lideraba, yo era quien lideraba esos espacios. No sé antes el que actividades pudo haber realizado, pero puedo contarte que a partir desde la universidad, él empezó a generar ese interés por la música. A medida que fue pasando el tiempo, pues Horacio también le llamaba mucho la atención los eventos culturales. Y él en su disponibilidad como locutor, como generar entrevistas, pues se fue vinculando poco a poco a diferentes festivales a nivel nacional. Sabemos que él tiene un grupo de amigos o de compañeros, entre ellos Martín Parra, que es de Bucaramanga, yo aquí tengo el listadito, Lina María Alzate y Ricardo Alfonso, que son de la Emisora Cultural de Pereira, junto con Hernán, que es de Ibagué, ellos se reúnen cuando se generan los festivales a nivel nacional. Estamos hablando del Mono Núñez, estamos hablando de Colombia Canta y Encanta, estamos hablando de los festivales de Pereira, de Ibagué, donde ellos siempre cubrían estos eventos, hacían entrevistas a los artistas, hacían una serie de fotografías, ¿cierto? Y en realidad Horacio disfruta haciendo todo esto. Lo conoce muchísima gente a nivel nacional, gente ya de altísimo nivel, sabiendo que estos festivales son los que marcan el top a nivel nacional. Entonces, muchos artistas están y estamos en ese apoyo a Horacio, quien siempre ha mostrado un carisma por lo que hace, su pasión por la música colombiana. También, la profe deja estas palabras a su amigo querido y apreciado Horacio. Quiero tomar el atrevimiento de mandarle un saludo a Horacito, estás en nuestros corazones, nuestras oraciones, para que salgas adelante en nombre de Jesús, tus pulmones están sanos, Horacio y ayer. Así, así es nuestro amigo, sonriente y alegre, dispuesto al buen humor. Te esperamos querido Horacio, porque hay que terminar la canción Chejirri, 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 y además, linda hoca montana, ven, vamos a bailar. Y allá en el río Pienta, nos vamos a bañar. Hay que seguirla, hay que seguir la canción, Horacio. Te esperamos.